esta semana me he dado cuenta que la presión del año nuevo es real no sé cómo lo vives tú pero yo siempre tengo sentimientos encontrados al principio del año por un lado estoy emocionada y estoy llena de la típica magia que conlleva un nuevo comienzo y por otro lado debo aceptar que me intimida un poco la expectativa que yo misma le he puesto a este nuevo capítulo creo que es normal que como seres humanos necesitemos una pequeña transición entre estar rodeado de tanta gente y celebrar en la navidad y luego sentirte un poco desconcertado por lo que debes hacer y qué debes hacer primero en mi caso esta semana ha sido un poco extraña porque si está de cumpleaños y no está aquí una vez más nos separan muchos kilómetros de distancia y aunque a veces es inevitable sentirse triste yo he tomado la decisión de enfocarme en el agradecimiento en lo afortunados que somos de estar vivos y detenernos sin importar la distancia que nos separe también me he dado cuenta que en los días en los que nos cuesta más encontrar ese motor para seguir el estar siempre en el mismo ambiente sea en nuestra casa o en la oficina nos encierra como en una burbuja en donde todos nuestros pensamientos se ven mucho más negativos de lo que en realidad son he aprendido que tan solo ir a caminar al aire libre me puede ayudar enormemente por mucho tiempo me dejaba llevar por ese sentimiento y me dejaba envolver por esa burbuja de pensamientos negativos y eso me llevaba a sentirme de alguna forma paralizada haciendo todo en piloto automático ahora intento ayudarme lo más rápido posible con alguna herramienta que me levante el ánimo que me haga sentir bien recordando que la realidad de cada quien es diferente y aunque yo tenga muchas cosas por las que estar agradecida está bien y está permitido sentirme bajita algunos días lo importante es qué puedo hacer para ayudarme a salir de ese hueco por eso amo tanto lo que hago porque en parte para mí es una medicina crear videos me ha hecho ver la vida desde un ángulo completamente diferente cuando estoy creando mi mente busca intencionalmente la belleza a donde quiera que voy porque para poder capturar la belleza en la vida debemos buscarla en cada detalle que nos rodea en cada espacio en cada persona y para mí la naturaleza juega un rol principal en la belleza que nos rodea es como un rayito de luz que tiene como propósito aligerarnos la carga este año quiero enfocarme en hacer las cosas que me llenan de forma más intencional dándoles el tiempo que se merecen quiero crear una realidad donde no solo estoy ahí para los demás sino que también estoy allí incondicionalmente para mí poniéndome de primera en la lista porque finalmente he entendido que si no me ocupo de cultivarme a mí un día no quedará nada para darle a los demás y me encantaría que antes de trazarte cualquier meta este año recuerdes que siempre que te alimentes a ti podrás crear la vida que sueñas que te alimentes a ti Bueno, por más que me duela un poquito Creo que ya era hora de quitar el árbol Lo estoy tomando así como a una ceremonia De bueno, ahora sí, comenzamos el año con todo Ahora sí empezó el año El día que se quita el árbol Porque definitivamente creo que a veces Incluso con cosas tan pequeñas como el árbol No me quiero sentir como que me estoy agarrando de algo Que tiene que pasar, como lo es la Navidad Y creo que sí, también si lo estiramos muchísimo Como que le quitamos la magia a ese momento No lo sé, lo estoy tomando como ese momento de comenzar De ahora sí Y además yo estoy muy emocionada por este año Por mí y por ustedes Quiero desearles que este año venga lleno de mucho éxito Lo que sea que eso signifique para ti Porque el éxito puede ser muy subjetivo Y cada quien está buscando algo diferente Así que yo solo te deseo que eso que buscas Lo puedas encontrar Y que te sientas bien contigo Creo que eso es lo más importante Que no nos abandonemos en este proceso De crecer o de lograr nuestras metas Y espero que este año te puedas poner de primero O de primera en la lista Espero que este año traiga muchas bendiciones Para ti y para tu familia Y te deseo todo lo bonito Todo lo bello que la vida tiene para dar Porque sé que te lo mereces Yo creo en ti Y espero que tú también Te des un voto de confianza este año Por aquí nos seguiremos viendo Todas las semanas Así que por ahora me despido Les mando un beso enorme Y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!